Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a UCES. En lo que fue la cuarta fecha del torneo de la Urba, el SIC no pudo de local ante Deportivo Francesa. El equipo de San Isidro cayó por 23 a 19, siendo así la primera vez que pierde la historia ante este rival. Deportiva hizo historia en la zanja, ya que derrotó al SIC por primera vez en su historia, por 23 a 19. Luego de un primer tiempo irregular, el ganador levantó su nivel, se impuso en las formaciones y golpeó sobre el final. Fue algo inesperado para muchos y a su vez algo soñado para un puñado de jugadores que en la semana habían trabajado con más exigencia que otras veces, porque querían dar el golpe y meterse en la historia de Deportiva Francesa. Fueron a la zanja con mucha ambición e hicieron ruido. La victoria final con derrota del SIC por 23 a 19. El zanjero buscó por un lado, por otro, pero la defensa rival le cerró los caminos y lo obligó a cometer un error. Y ahí sí, Deportiva Francesa se abrazó a la victoria y exteriorizó todo lo que tenían adentro. No fue para menos, consiguió su primera victoria ante el SIC y en la zanja. Los resultados más importantes de la fecha 4 del grupo 1 de la Urba. Olivos cayó por la zona A 33-27 ante Regatas. Banco Nación perdió 24-10 ante Mariano Moreno. San Martín cayó 29-36 ante Atlético del Rosario en la zona B. Victoria 26-6 de Pueyrredón ante Geva. Y la derrota de SIC 23-19 ante Deportiva. Las posiciones dicen que en la zona A son líderes San Luis y Atlético del Rosario con 17. En la B, Manda Lomas con 19. Tercero, Pueyrredón con 13. Quinto, SIC con 10. La B, Manda Lomas con 19. La B, Manda Lomas con 19.